Cachorro, ¿tienes hambre? ¿Sí? Vente, ven chiquito. Está bien cachorrito, ¿ya lo vieron? Está bien bonito ese perrito. Vamos a darle rocotitas. Cachorro, yo lo sé, yo lo sé. Escúchame, hagamos algo. Tú no me conoces, yo no te conozco, pero te lo voy a dejar aquí. ¿Oíste? Lo voy a dejar aquí, exacto. Ya me voy, ya me voy. Exacto, muy bien. Dime si me quedó rico. ¿Sí? Está rico, ¿verdad? Llegó tu papá, creo. Señor Rarar, ¿quiere comida? Un segundo, por favor. Ya llegó Don Rarar, vamos a darle otro platito a Don Rarar. Don Rarar, tome, tiene su comida. ¿Sí? A ver, ¿cómo me quedó? ¿Rico? ¿Sí? ¿Está buena? Ay, qué buena onda. Aprovecho. Tranquilo, tranquilo, no te voy a hacer nada. Tienes tu agüita. Cachorrito, Rararar, mira, toma. Toma agüita, ven. No me pelees, yo lo sé, no me pelees. Vente, agüita. Yo lo sé, yo lo sé. Venga, con tu tío, venga. Oye, pero ladras muy fuerte tú, estás todo guapo. Estás todo guapo. A ver, mira, agüita. Yo lo sé, toma agüita. Sí, exacto, sigue comiendo. ¿Ya viste? No te voy a hacer nada, cachorrito. Estás temblando. ¿Ya viste agüita? Qué rico.